El Moro 12 El 19 no hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre Que sorpresa le iba a dar Le salió cabrón el 12 Se los iba a demostrar Pegó su primera tabla Tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño Seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto Se trajo primer lugar Llegó a muchos sorprendidos Cuando su velocidad Levantó hasta 101 Con mucha facilidad Se llevó la temporada En ese remito mal Saludos a mi escopeta Los amigos con los dedos Siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al comparrido Diabido Córdoba Me refiero a mi escopeta Con la cuadra siempre está A mí me refiero a mí